Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Me encontraba mirando las noticias de Chile, con todo esto que está pasando con el tema de la seguridad, y en un determinado momento, no quiero confirmarlo porque no estoy del todo enterado de qué es lo que va a pasar, pero me dio a entender de que los militares iban a salir a las calles en Santiago, puede ser en una terminal de bus, van a andar costudiando esa zona ahí. Quiero igualmente que los que vieron la noticia que me la hagan saber, porque realmente la estuve viendo por arriba, y bueno, me gustaría saber qué es lo que va a pasar realmente a partir de este momento. Sé que el presidente convocó a todo el Congreso, van a tratar de buscar soluciones, pero bueno, lo que pude entender es que parte del ejército iba a salir a las calles en Santiago, pero quiero que me lo aclaren, no quiero confirmar nada porque realmente no sé, quiero que ustedes me lo comenten, estuve buscando información a ver si podía encontrar algo para comentarles, pero no encontré absolutamente nada, espero que ustedes me puedan comentar qué es lo que está pasando realmente. Bueno, básicamente a raíz de eso que escuché que los militares iban a salir a la calle, y dije, bueno, hace tiempo que no reacciono al ejército de Chile, en este caso vamos a ver un ejercicio de combate de la Fuerza Acorazada de Chile. La verdad amigos, esto es impresionante este video, acá en este video van a ver mucha disciplina, unos soldados correctamente aplicados, que la verdad que no hay mucho para agregar más que espectacular. Voy a dejar de hablar y vamos a comenzar. Es aquí en pleno desierto, en medio de la nada, llegamos para tomarle el pulso a lo que es el periodo de entrenamiento de combate de la segunda brigada acorazada cazadores. ¿Quiénes participaron de ella? ¿Cuál fue su planificación? ¿Cuál fue el poder de fuego que se realizó en estas tierras? Lo vemos en la siguiente nota. Muy bien. Imponente, amigo. Después de comenzar su periodo de instrucción, estos efectivos militares llegaron hasta este lugar para finalizar su periodo de entrenamiento de combate, el cual representa la culminación de un proceso metodológico de preparación. Esto corresponde a las fases de entrenamiento, de instrucción y entrenamiento que el Comando de Operaciones Terrestres les exige a las unidades que están desplegadas a todo Chile. Este es el core business, este es nuestro trabajo como ejército, fortalecer las capacidades acorazadas de esta brigada. Mirá, tienen un simulador del blindado. Qué imponente, amigo. Acá no había... Acá en Uruguay no hay nada, absolutamente nada. ...las capacidades acorazadas de esta brigada. Este ejercicio fue denominado Guaquichaña 2, y de marzo que se planteó el desafío de realizar un ejercicio integrado, es decir, la combinación de diferentes armas en el terreno. Para aquello, el primer paso era que cada integrante debía reforzar su conocimiento individual para luego ser capaz de trabajar en sincronía con las otras especialidades. Pero esto empezó meses atrás, cuando se le empezó a enseñar a cada soldado cuál es su home, que es su ocupación militar especializada y su puesto específico. Posterior a eso, se trabaja pequeña unidad, donde están integrados a nivel escuadra, a nivel carro o tanque. Posterior a eso, viene un trabajo a nivel pelotón, que es de cuatro vehículos donde lo manda un teniente. Una vez realizadas las instrucciones y entrenamientos de este personal, se integran las armas. Es así como más de 160 hombres se trasladaron hasta el sector de Pampa de Perdiz, lugar donde pondrían en práctica el conocimiento adquirido en la fase teórica. Con ello, también se dio vida al proyecto Llareta, el cual tiene como objetivo abastecer a todo el personal a lo largo de toda su estadía, ya sea con hidratación, alimentación, lugar apto para pernoctar, baños y entre otras cosas. También se levanta el puesto de mando, que es donde se dirigen todas las operaciones en terreno. Para ocupar el espacio medio, el equipo de combate se estaría demorando a través del procedimiento. Apertura de derecha. Objetivo, que es el fuego efecto. Previo a cualquier acción militar, hay un paso fundamental, que es justamente lo que está ocurriendo en esta malla militar, donde cada uno de los comandantes de unidades empiezan a planificar, empiezan a dar el paso a paso de lo que será realmente el ejercicio en terreno. La maqueta se encuentra en este minuto orientado al norte. El esfuerzo principal en este momento lo lleva un pelotón de tanques, el cual va buscando el contacto con el adversario de primera línea. El cajón de arena lo que busca es recrear el terreno en un espacio reducido, que le permita a los participantes y a los distintos actores de esta operación, poder sincronizar en tiempo y en espacio cada una de las tareas que se deben realizar para poder cumplir con un objetivo táctico. ¿Qué capos? Yo planifico de acuerdo a la misión que recibí, se lo presento a mi comandante y él es el que me aprueba, me rechaza o modifica mi curso de acción. Ahora, dentro del ejercicio o dentro de una acción ofensiva, la planificación siempre es flexible y de acuerdo a lo que fue realizado en un primer momento, de acuerdo a los estímulos que vayamos teniendo, puede ir cambiando. Imponente, amigo, imponente. Si bien las principales directrices de las planificaciones son de día, también existe un entrenamiento en otro tipo de escenarios, es así como faltando un día para el ejercicio final. Cuando ya se escondía el sol, las trocas se prepararon para un nuevo desafío, actuar en un escenario nocturno, donde la principal dificultad es la visibilidad. Hoy día yo me encuentro en un carro Marder 1 a 3, donde también podemos ver diferentes instrumentos que sirven, por supuesto, para poder sobrellear esta situación de una visibilidad casi nula, una situación distinta, por supuesto, de la que podíamos ver de día. No, amigos. Es imponente como suena en los auriculares. Y llegó el día de ejecutar todo lo planificado. Posicionarse en terreno era la primera tarea para dar inicio al ejercicio, claro que esta vez fue en conjunto con la participación de la Armada de Chile y la Fuerza Aérea, quienes se sumaron para apuntar con sus capacidades. Por otra parte, de observadores participaron a los alumnos de las tres academias de guerra de las Fuerzas Armadas, actividad que dé mucha utilidad para su proceso de formación. ¡Qué imponente, amigos! Les dije que esto no tenía desperdicio. Les dije, les dije, les dije. ¡Qué capos! ¡Uy! ¡Cómo suena esto! ¡Wow! ¡Qué imponente! Finalizando el ejercicio, quisimos saber las impresiones de algunos participantes. Haber entrenado por meses y solo en 40 minutos, haber demostrado todo lo aprendido. Bueno, nosotros durante estos meses para apoyar este ejercicio siempre hemos estado trabajando en el taller de mantenimiento para mantener la operatividad de los vehículos y que puedan pasar por el ejercicio sin novedad. Es muy positiva porque la satisfacción del deber cumplido de que siento yo como comandante pelotón, orgulloso de mi tripulación y de mi hombre, que combatieron en este ejercicio al lado mío. Ahora estamos a la espera de que la gente que vio el ejercicio nos pueda decir cómo resultó. Cómo lo vieron. Y hasta el momento nos han dicho que ha sido como ellos esperan. ¿Positivo? Bueno, lo importante es saber que la artillería es parte de la fusión de combate a fuego y la gracia de hoy en día el combate moderno es integrar las distintas capacidades de la fuerza terrestre para lograr imponer un poder de combate mayor al adversario y quebrantar la voluntad de luto. Telecomunicaciones, logística, caballería e infantería blindada son parte del despliegue que estuvieron en terreno y que además estuvo acompañada por una evaluación externa que permite conocer el desempeño obtenido. En esta ocasión fue el Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado del Ejército el encargado de esta tarea. Lo que se evalúa son las TEM, las tareas esenciales de la misión para cada unidad asignada, ya sea para tanques, marder, ingeniero, artillería, como vieron el día de hoy. Nosotros contamos con una pauta de evaluación, cada punto una tarea se enciende a la misión, la cual evaluamos con distintos factores, distintos punteos, y bueno, y ahí una nota la que obtuvieron hoy día bastante favorable, así que destacar a la unidad que estábamos evaluando. Detecando la cámara de herida y esfuerzo de cada uno de los oficiales, suboficiales, soldados de droga profesional y soldados concriptos, finalizó el ejercicio que sin duda aportará al desarrollo profesional de cada uno de los participantes, quienes mostraron su espíritu de superación, entusiasmo y trabajo en equipo. Cualidades que demuestran el compromiso que es curado tener por Chile, el Ejército y la ciudadanía. Vamos arriba, vamos arriba. Qué tremendo video, amigos. Les dije que este video está impresionante, impresionante. Parece sacado de película, pero no, esto pasó en Chile realmente. Vos mirás y decís, esto es muy épico, muy organizado. No, pero esto es realmente un ejercicio de todo el conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile que es imponente. Si volvés a mirar el video, vas a ver la prolijidad que tienen a la hora de organizarse. Está muy bien comunicado. La verdad que este video es muy épico, muy épico, la verdad. Les dije que este video no decepcionaba. Claramente se nota el profesionalismo que tienen las Fuerzas Armadas de Chile. Lo dije la otra vez, las Fuerzas Armadas de Chile se entrenan con los mejores del mundo. Obviamente que van a tener este profesionalismo a la hora de ejecutar un ejercicio. Y claramente cada vez que se desarrolle va a salir espectacular. Así que nada gente, me voy muy emocionado con este video que acabo de ver. Es sumamente impresionante, no le voy a mentir. Lo vi como cuatro veces porque me pareció espectacular. Gente, los invito a que compartan este video. Dejen su me gusta y comenten acá abajo qué les pareció. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.